...falta actividad. Y recuerda elegir su multi-pack. Lleva más y paga menos. Estamos de vuelta en Bienvenidos. Con Cyber Week de Movistar sigue la semana llena de descuentos imperdibles. Por ejemplo, contrata a Trio Hogar de Movistar por solo $36,990 pesos. Exclusivo para Trio preferido de películas MLXL. Lleva gratis cuatro meses de Fox Sport Premium. Sigue aprovechando esta semana llena de descuentos y las mejores promociones exclusivas en Movistar.cl. Movistar, compartida la vida. Es más. ¿Me tiene perturbado la bolera? Sí, oye. A mí también. A mí también. Me tiene perturbado porque además es justo el ojo bueno.